¡Vámonos! 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 El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María Preciosa Virgencita y el niño se versina Le da su medallita Que representa la imagen de la Virgen María Preciosa Virgencita y el niño se versina Le da su medallita ¡Vámonos! ¡Vámonos! El niño salió a la calle y se encontró una medallita Temblando de miedo junto a su familia Le dice contento, le dice bulento Mami, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Y Molino, mira lo que me encontré 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 Ay, el lindo salió la emisis Y se encontró una medallita El lindo salió la emisis Y se encontró una medallita Y ella representa la imagen De la Virgen María Preciosa Virgencita Y el niño se vencina Y le da su medallita Y ella representa la imagen De la Virgen María Preciosa Virgencita Y el niño se vencina Y le da su medallita Ay, el niño se vencina Y el niño se vencina Y se encontró una medallita Deblando de miedo junto a su familia Le dice contento, le dice bulento Mami, mira lo que me encontré Mami, mira lo que me encontré Saludos a todos los que están del Molino acá Haciendo